Más allá de que muchas de las cosas podemos compartir o no de lo que dicen, pero sobre todo tratar de escucharnos, dar respuestas, creo que es eso lo que tenemos que hacer. Por lo menos porque entendemos que somos servidores públicos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a los vecinos y también trabajar de forma más comunal a diferentes instituciones. Entonces es eso, que hay mucho para hacer y que está todo solucionado, que sin duda que no es así, estaríamos mintiéndole a la cara, pero sí se está con la posibilidad de todas las instituciones de estar acá presentes para tratar de buscar soluciones, que no son fáciles. Y tampoco querer caer en... Esto no es contra los jóvenes, esto no es, hay que decirlo claro, esto es a favor de la vida porque se puede matar, es así. Más allá de la convivencia, el no poder dormir, lo importante de muchos vecinos que tienen el derecho de poder vivir, ¿sí? Y sabemos también, y es así, que los recursos no son los que quisiéramos tener y hay que también empezamos a cargo de eso. Pero sí decir que estamos acá para tratar de buscar, trabajar conjuntamente. Yo sé que ya está haciendo un gran trabajo el jefe de tránsito, que tiene que seguir ese camino, pero vamos a estar todos para ayudarlo también. Y sé que la policía va a dar respuesta y también necesitamos que llegue a Fiscalía el caso. Porque de vuelta, no es contra algo, es a favor sobre todo, de la convivencia que es lo que buscamos. Así que yo, la verdad, me parece cerebro este tipo de instancias. Obviamente, de acá, el que piensa que a diez minutos después van a estar todas las soluciones, esto es el puntapié para seguir trabajando de forma conjunta, sobre todo todas las instituciones que tenemos responsabilidad de esto. Así que yo le dejo también a Santiago, agradecerle primero la presencia, como también la presencia de todos ustedes, y sé que han dejado tiempo para estar acá. También expuso a aquellos que no pudieron estar presentes, en el caso de la directora del Liceo, a tú, también el secretario general de la Intendencia, que estaba con COVID, y también la jueza de Paz, que también la gente cruzando, que también estaba con COVID. Así que agradecerle la presencia y darle la palabra a Santiago. Lo llevamos... Perdón, Pato, te dije afuera. Le doy a Pato un segundo y agradecerle la presencia. Y este es el puntapié para trabajar. Sobre todo, hay una parte muy importante de educación, que tenemos que trabajar mucho, la responsabilidad del padre, porque esto también es fundamental, el compromiso de la sociedad y también trabajar con todos los estudios, las autoridades. Pato. Bueno, buenos días.